El tercer Festival de Cine Independiente de Sogamoso, plano 1, toma 1, acción. Empoderar el territorio y específicamente la ciudad de Sogamoso desde la cultura audiovisual me parece que es súper importante. Crear ciudad digna para las personas, generando todo tipo de capacidades en las personas a través del arte. De eso se trata el audiovisual, de que tú cuentes cuál es tu perspectiva, cuál es tu historia y por medio de esa historia cambies la vida de otras personas para mejor. Los festivales se han convertido en el espacio legítimo del cine independiente de Colombia y pues qué grande que sucede en Boyacá que empezamos a hacer cine de forma más seria. La idea es dejar que se centralice tanto el cine y empezar a construir en otros lugares una cultura de corte. Porque la idea es justamente conectarnos y mostrar qué es lo que está sucediendo a nivel nacional en términos de corto. Se está volviendo nuestro departamento un formador de públicos, yo creo que ese es como el punto más importante de todos los festivales. Traer películas que generalmente no llegan a nuestras ciudades, además porque en la mayoría de ellas no hay salas de cine. La experiencia para mí fue muy grata, esta experiencia creo nunca había pasado acá en la institución. Para nosotros es un orgullo haber hecho esta actividad. La experiencia para mí es un orgullo haber hecho esta actividad. Es muy importante la existencia de este festival porque además de unir a la comunidad y de visibilizar a los nuevos talentos, tanto de la región como de Colombia, ayudan a tener más activa la cultura dentro del lugar. Aquí lo que se está haciendo es construyendo identidad, aquí se está haciendo que la gente en Sogamoso y en general las regiones se sientan identificados con algo. Sin el público un festival no puede existir, entonces yo sí los invito a que todos los años lo pongan como una agenda prioritaria. Participen, vean ustedes cómo pueden crear cultura y territorio, qué historias son las que ustedes quieren contar este festival. A ustedes les extienda la invitación para que muestren estos productos. Que se vinculen todas las actividades culturales que hay en la ciudad y en otras ciudades, porque esa es la única forma en la que podemos retomar nuestra humanidad. ¡Suscríbete al canal!